Su uso tiene una razón de ser. ¿De qué hablamos? Es la nueva campaña que tiene la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y para ello vamos a conversar con dos personas que nos van a instruir sobre la misma. Una de ellas es Ingrid Bofill, quien es la directora interina de esta agencia y en buena hora llega una campaña como esta. Sí, como parte de las iniciativas de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, estamos llevando a cabo una campaña educativa dirigida a los motociclistas. Esta campaña lo que hace es un llamado a que cuando los motociclistas vayan a hacer un recorrido, utilicen la vestimenta adecuada y de este tema les puede hablar mi compañero Ramón Castrillón, que él es coordinador de seguridad del motociclista y nos va a explicar sobre ello. Sí, porque aquí tenemos algunas de las vestimentas o piezas que se utilizan para aquellas personas que les gusta la velocidad en dos ruedas. Así que, muchas gracias por estar con nosotros, usted también. Así de qué trata la campaña y hacia dónde nos quiere llevar. Sí, buenas. Encantado de estar aquí. Gracias por recibirnos. Esto es una campaña educativa de prevención y orientación. Y como usted mencionó, va dirigida a los amigos motociclistas. Y nosotros lo que queremos dejar de saber es cuán importante es el uso de la vestimenta correcta a la hora de usted montarse en su motociclera. ¿Por qué esa vestimenta es la diferencia entre la vida y la muerte en caso de accidente? Eso es correcto. Vamos a mencionar unos puntos que dice la ley en cuanto a la vestimenta correcta y vamos a comenzar con el más importante, que es el casco protector. El motociclista y el que va con el motociclista deben utilizar un casco protector certificado por el DOT, por la regulación federal. Aparte de esto, tiene que tener protección para los ojos. Ya puede ser una visera que trae el casco o pueden ser unos goggles, como los tenemos aquí, que vienen especiales para correr motora. Aparte de esto, la ley nos dice que tenemos que usar un guante que cubra la palma de la mano. Tenemos que utilizar pantalón largo, preferiblemente maón y calzado que cubre el tobillo. Así que todo eso es importante. Entonces, usted no trae aquí un casco que está como que dividido por la mitad y se ve la construcción. Así que, ¿cómo debe ser esa construcción? Aquí lo que estamos demostrando, en la calle vemos a muchos muchachos utilizando este tipo de casco que vemos aquí. Esto es lo que llaman el casco Vini o casco Nazi. Ese no es. Este no es. Esto no brinda ninguna protección y usted puede notar la diferencia entre un casco y otro, ¿verdad? El casco DOT aprobado por la regulación federal es este y tiene varios componentes. La capa exterior, que está hecha de materiales termoplásticos resistentes a golpes, ¿verdad? Una de las más importantes, que es esta capa blanca que vemos aquí en el centro. Esta es la capa de absorción de impacto y es la que evita cuando usted tenga una eventualidad o una caída que sufra daño cerebral. No por serle la menos importante, la protección para los ojos es, y no podemos dejar atrás, lo que es el strap de agarrar el casco. Usted se puede poner un buen casco DOT y no se lo amarra correctamente y en una caída, eso es lo primero, que puede salir expulsado. Por eso es bien importante utilizar la vestimenta correcta y en especial el casco protector. Así que ya tienen una idea de lo que va a ser esta campaña. Ustedes estarán observando estas imágenes en diferentes medios, en las redes sociales. Si quieren saber más, solo tienen que ir a la página web de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y tendrán una idea de esta importante campaña. Así que vamos a seguir consejos, porque el que escucha consejos llega lejos. Francisco Reyes y Félix Alemán para Noticias 360.